voy a compartir en pantalla voy a compartir esto a ver si terminamos bien esto es como calcularlo habíamos calculado y acá hay otro ejemplo cuando un móvil como el avión se desplaza en el espacio de tres dimensiones se sometió a la fuerza de las generaciones y a la fuerza de las generaciones para medirlas se utiliza el factor de carga por ejemplo, el factor de carga N igual a 3 en un avión de 1000 kg significa que la estructura del avión está sometida a la fuerza de 1000 kg es lo que les decía recién otra forma de nombrar el factor de carga es por la letra G aceleración de la gravedad en el caso anterior se diría que el avión soporta 3G estas fuerzas pueden ser positivas negativas son positivas cuando su dirección es hacia abajo y se enviaron al signo más ejemplo más 3G son negativos cuando la fuerza es hacia arriba esta fuerza puede incluso anular el peso propio del avión esto lo deben haber sentido ustedes si nunca fueron a la montaña rusa al barco pirata al barco pirata tampoco al samba si fueron si, a ese si a ese si cuando gira cuando empieza a girar el samba está sometido a aceleración y en realidad cuando sube y baja en algún momento verás suspendido es como que no tuvieras peso bien esto no sé si tiene que ver con el tema si tiene que ver pero ya que vimos actuaciones después tenemos que seguir con actuaciones pero vamos a seguir con unas cosas que tienen que ver más con ala lo que vamos a ver en los futuros con los torbellinos un montón de cosas subió un práctico viene el práctico 9 vamos avanzado ¿están viendo en pantalla algo distinto? si si bien tiene un cuestionario como siempre que es la resistencia por fricción la habíamos visto bien que es la resistencia por forma también la habíamos visto la deflicción es denida a la viscosidad y la deforma indirectamente también es porque se empieza a desprender la capa límite bien y produce una resistencia la resistencia por interferencia que el ala cuando interfiere con con el fuselaje produce una resistencia la resistencia parásita la deflicción la deforma la interferencia y todo elemento que se opone a la corriente aérea es resistencia parásita porque no tiene que ver con la sustentación o sea no aporta nada a la sustentación la que aporta a la sustentación que es una componente horizontal de la fuerza aerodinámica y se produce porque producir sustentación es la resistencia inducida la definición de esta envergadura es distancia entre punter y punter la cuerda media para las trapezoidales o sea la cuerda de un ala rectanular con la misma superficie al ar la superficie al ar se acuerdan que para el cálculo usábamos incluía el fuselaje y las nacelas de los motores y en el caso de sustentación si era la alta tomábamos todo y si no le sacábamos lo de fuselaje alargamiento es lo que se alarga el ala es de cuerda de raíz sobre cuerda de extremo flecha el ángulo entre el eje transversal y la cuerda la línea del 25% o sea cuando está para atrás hay regresiva y progresiva progresiva para adelante y regresiva para atrás todos los aviones tienen flecha en alta velocidad ángulo de incidencia el ángulo entre la cuerda y el eje longitudinal del avión o ángulo de calaje también se lo llaman que es y por qué se produce la pérdida de baja velocidad cuando aumentamos mucho el ángulo de ataque para poder volar a baja velocidad llega un momento en que la capa límite se desprende del perfil y produce que la sustentación baje hasta eliminarse y eso ya no es todo la pérdida de sustentación la de alta velocidad es porque en el extra 2 se supera la velocidad del sonido y al superarse la velocidad del sonido se forman ondas de choque el aire va a pasar de un lado a otro necesita insumir energía que después hace que se desprende la capa límite ¿bien? ¿me siguieron? sí algunos ejercicios esto habíamos visto algunos llegamos a ver estos ejercicios de superficie alar yo no recuerdo ¿cuál es la superficie alar de un área rectangular de 80 centímetros de cuerda 8 metros de envelgado y un fuselaje de 1,5 metros de ancho ¿cómo lo hago? creo que tendría que agarrar el ancho del ala y la envergadura y ahí tengo digamos un rectángulo y después tengo que sacar el triángulo de la cuerda ¿no? pero esta es rectangular ah esta esta es rectangular esta voy directo ve cuerda por envergadura ya está me funciona que está el pedo acá porque envergadura es de extremo extremo y en superficie alar tengo que esto era la superficie cuando era rectangular 0,8 metros por 8 metros en este caso tomo directamente la superficie de 8 por 8 es 64 6,4 metros cuadrados en el otro sí cuando es trapecioidal como esta tengan en cuenta que el profesor dibuja para el traste que esto es igual a esto porque el avión sería muy incómodo para volar bien dividido en superficies dividido en superficies simples bien ah esto se me perdió bueno dividido en superficies simples el pero tengame paciencia dividido en superficies simple este rectángulo este ángulo este este rectángulo este ángulo este y después le sumo la parte del fuselaje del ala que está tapada por el fuselaje me siguieron todos yo pensé que lo había resuelto bien vamos a volver a este 6,4 si tuviera que hacer la superficie la superficie la superficie para la sustentación que no es lo mismo ahí si tengo que descontar el fuselaje siempre y cuando sea a la media o a la baja si es a la alta considero lo mismo eso se acuerdan ¿no? si si voy a hacer este cuando termine de hacer macana lo voy a hacer bien voy a tomar primero este rectángulo rojo y este otro rectángulo rojo bien después voy a tomar este triángulo que no es esta no tengo un triángulo normal bien este triángulo negro que el del otro lado no lo voy a hacer porque no encuentro la forma de hacerlo bien y voy a sumar la superficie de estos dos rectángulos de estos dos triángulos y como tengo que sumarle también la parte del fuselaje voy a sumar este rectángulo que es la parte del ala que está metida dentro del fuselaje bien entonces la superficie al ala va a ser igual a este rectángulo que tiene como uno de los lados la cuerda de extremos donde anda 40 centímetros que es la cuerda de extremos y la envergadura sobre dos menos el ancho de fuselaje sobre dos todo de acuerdo o sea 0,4 metros que es la cuerda por 10 metros dividido 2 más o sea esto de acá hasta acá dividido 2 más menos perdón menos este pedacito el ancho de fuselaje dividido 2 menos el ancho de fuselaje que tiene dos metros dividido 2 ¿me siguieron? sí sí superficie marrón la marrón color raro bien igual 10 sobre 12 es 5 menos 12 es 3 3 por 0,4 1,2 metros cuadrados ahora hago la superficie negra esta superficie negra va a ser la cuerda de raíz menos la cuerda de extremo que es esta distancia de acá hasta acá por esta distancia que es la semiala que ya lo habíamos calculado acá entonces será cuerda de raíz 1,3 metros menos la cuerda de extremo que es 0,4 metros y todo eso por lo que teníamos arriba 10 metros dividido 2 menos 2 metros dividido 2 esto es una forma de hacerlo podría haber hecho todo este rectángulo grande grande y sumado los dos triángulos y este pedacito se me ocurrió hacerlo así cada uno con su librito 1,3 dividido menos 0,4 serían 0,9 ya mi cerebro por 10 metros sobre 12 es 5 metros menos 1 metro es 4 metros hice mal arriba nadie se dio cuenta arriba es 1,6 que arriba es 1,6 si tenés razón porque hice mal 10 metros sobre 2 es 5 menos 2 metros sobre 1 sobre 2 es 1 5 menos 1 es 4 4 por 4 es 16 es 1,6 y acá 4 por 9 es 3,6 y por último superficie azul igual 2 metros que es el ancho del pulseraje por la cuerda de raíz que es 1,3 metros 2 por 1,3 es 2,6 metros cuadrados superficie alar W de Wynn será 2 veces la marrón 2 por 1,3 1,6 metros más 2 veces la negra ¿por qué no me da? no la negra nos olvidamos de dividir por 2 todo esto dividido por 2 porque es un triángulo entonces en lugar de 1,6 metros van a tener 1,8 revisen las cuentas revisen si lo hice bien porque me suena que está mal no sé por qué ustedes revisen todo después lo que yo hice que seguro está mal como ustedes tienen más paciencia lo van a resolver bien 2,6 metros del ancho del pucelaje bien sumo todo y da la superficie alar si quiero para la sustentación lo que tengo que hacer es no tomar el pucelaje que fuera a la media o a la baja en una trapezoía seguro salga baja o a la media o a la baja más probable así que esto no lo sumo ¿me siguieron? sí sí y después lo que siguen es velocidad de pérdida ¿cómo calcular velocidad de pérdida? que ahí ya es distinto ahí van a tener que usar la fórmula que vimos que era que la cas o la eaz digamos la eaz es igual a la raíz cuadrada raíz cuadrada dos veces es el peso dividido la densidad dividido la densidad si uso la eaz tengo que usar la densidad a nivel del mar ¿alguien se acuerda de la fórmula? CL máximo y superficie de la bien ¿era esta la fórmula? clic clic lo perdí ya o están por ahí y no 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 me acuerdo bien si era esta si porque esto sale esto sale sustentación que es igual al peso es igual a un medio por eso no se está arriba un medio de Rho sub cero eaz cuadrado CL máximo por Sauer-Win si está bien bueno vamos a tener que aplicar la fórmula esta para aplicarla el peso lo tenemos 1500 kilogramos el peso lo tenemos bien el Rho sub cero lo tenemos lo van a buscar de la atmósfera estándar pero es algo que ya deberían acordar si ustedes puede haber hecho tantos ejercicios vamos a usar 1,225 kilogramos fuerza segundo al cuadrado dividido metro a la cuarta ¿me sirve esta? o puse cualquier cosa si me sirve el CL Max ¿me siguieron? ¿me están siguiendo? ¿o estoy hablando en chino? ¿chicos? ¿están ahí? sí, sí yo por lo menos yo lo entiendo los demás díganme si lo dicen en el chat CL máximo voy y lo busco en la tabla del perfil supongamos que sea 1 ustedes lo van a tener que ir a buscar a la tabla del perfil van a tener que entrar con perfil 2415 que no tengo la foto acá si no lo buscábamos y el CL máximo a ver si yo lo puse no me olvidé de ponerlo y no puedo volver a buscarlo ustedes van a la tabla y buscan el CL máximo vieron donde la curva se inclina la parte más alta bien ahí tienen el CL máximo yo puse 1 para poner y la superficie la la tengo acá como dato 8 metros cuadrados bien hago las cuantiñas primero las unidades el metro cuadrado de acá se va con el metro de la puerta y me queda segundo al cuadrado sobre el metro cuadrado kilogramos fuerza se va con kilogramos fuerza el metro cuadrado que va a quedar abajo de todo pasa arriba y el segundo cuadrado queda acá abajo de manera que cuando hago la raíz me queda metro sobre segundo ¿me siguieron? vamos de vuelta kilogramos fuerza kilogramos fuerza kilogramos fuerza se va con kilogramos fuerza me queda el cuadrado como este metro cuadrado que va abajo está abajo pasa para arriba lo que pasa es que yo tendría que hacerlo así gracias a todos que estábamos aquí a la vez que estábamos Bien Este metro cuadrado pasa arriba porque está abajo Abajo, abajo, pasa arriba Y este segundo cuadrado queda abajo Cuando hago la raíz cuadrada me queda metro sobre segundo Bien, leas Va a ser igual Hagan las cuentitas y ya está ¿Quieren que las haga? Estoy viendo yo ¿Tenés para hacerla? Sería 3000 ¿Tenés para hacerla? ¿Tenés para hacerla? ¿Tenés para hacerla? ¿Será esto? Sí A mí me da 17,5 metros sobre segundo ¿Me siguieron chicos? Sí, está bien Si lo quiero pasar a kilómetros por hora Porque eso es la verdad que no me dice nada Uso los métodos que siempre usamos en física En lugar de metros Pongo su equivalente en kilómetros ¿En kilómetros? ¿Cuánto es un metro? Meñaca Callate ¿Alguien quiere un caniche? Yo digo Yo sí creo que si viene un ladrón a casa Lo mata pero de aturdido Lo aturde Le rompe los tímpanos 17,5 En lugar de metros Pongo su equivalente en kilómetros Un metro en kilómetros Es 0,001 kilómetros Uno sobre mil Y en la tarde hora ¡Basta! En lugar de horas Pongo su equivalente en segundo Perdón En lugar de segundo Su equivalente en hora Bien, una hora En segundo En hora Son horas sobre Dividido 3.600 Que no sé cuánto da Bien O sea, en definitiva Para hacerla más fácil Y no complicarles la vida Si tengo que pasar Metro sobre segundo A kilómetros por hora Multiplico por 3,6 Y se terminó el problema 63 63 kilómetros por hora Y la verdad que es una velocidad razonable Porque este perfil es un perfil grueso Es un perfil que suele usarse en aviones de pequeños cortes La superficie Alar Corresponde Se corresponde Con un avión de pequeño porte Y el peso Es un poquito más alto Que un avión de pequeño porte Bien Pero andaríamos bien 65 kilómetros por hora Es 63 kilómetros por hora Es una velocidad bastante baja Andaríamos Casonablemente bien Lo tienen que hacer a 6.000 pies Y a 10.000 pies Yo fui un tanto vago Y como lo hice en EAS En realidad este ejercicio estaba apuntado A que se den cuenta que La EAS va a ser siempre la misma A 6.000 y a 10.000 pies Cuando lo calculen van a ser siempre la misma Porque usé La densidad a nivel del mar Si Calculamos la TAS Nos va a dar TAS distintas A 6.000 y a 10.000 pies de altura Porque tenemos que usar la densidad hacia altura ¿Me siguieron? Perdí uno en el camino ¿A quién habré perdido? Alguien se fue Alguien me abandonó Voy a volver a tomar list La vez pasada lo hice Pero hoy no tengo ganas Zafo ¿Quién se habrá ido? Chicos La clase que viene 12 y 10 Habilito para que hagan el examen A las 12 nos Unimos al Zoom Y 12 y 10 Los habilito para que hagan el examen Tienen 25 minutos Son 10 preguntas Múltiple Como la vez pasada No son difíciles Son conceptuales Los que estuvieron en clase Siempre no van a tener problemas Seguro Así que 12 y 10 Y 12 y 45 Ya se cierra Ustedes tienen 25 minutos A partir de que entran ¿Todo bien chicos? ¿Se entendieron los ejercicios? Sí, sí, todo perfecto Sí, entendió ¿Los ejercicios se entendieron? Sí Bueno Buen fin de semana Los veo la semana que viene Igualmente profe Nos vemos Igualmente profe Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!